Hola, hola, hola Hola Souvenir, cuéntanos dónde estamos Dónde estamos, mira, estamos en el desierto de Atacama Estoy súper emocionado porque nunca había estado en esta wea Estamos a punto a venir Rodríguez, que es mi partner Aquí estoy manejando el auto que acabamos de arrendar Y feliz 18 a todo el mundo, vamos a tomar hartas chichas, terremotos, todas a mano Igual para que no nos pase nada deberíamos bajar la velocidad ya que el hombre va más y todo esto Aquí estamos otra vez clase economiando En este capítulo viajamos a la región de Atacama Y como la idea es economizar, arrendamos un auto Así podemos recorrer tranquilo en la región Además trajimos de todo para acampar Así que apáñanos a conocer el desierto más árido del mundo Es un lugar recomendable para venir Para que todo chileno sepa lo que es la experiencia de estar en el desierto La sensación... Ver la altura Ver la plenitud y la grandeza de nuestra cordillera Roteada de arena Increíble Bocán Estamos en un sector un poco explotado de Valle Inglesa Donde hay cientos de kilómetros Yo creo que deben ser... A ver... Deben ser... No, como 50 kilómetros de playa Pura Pero lamentablemente Está... Cochida Si la limpiaran Sería mucho más atractivo Porque la gente en realidad Si viene para acá Eh... Estalaos Bahía Inglesa está a casi 900 kilómetros de Santiago Y a 400 de la Serena Los arriendos cuestan alrededor de 30 lucas por noche Y como consejo no reserven por internet Existe la posibilidad de camping cercano al pueblo de Bahía En la playa Las Machas Bahía Inglesa es un sector muy tranquilo Ya que es plena semana dieciochera Y solamente hay alguno que otro bar y pequeño restaurante abierto La sucursal de La Piojera Fue el único lugar que pillamos abierto como para dar juguito un rato La Piojera Hola, estamos en el desierto marido del mundo En la tercera región de Atacama, Copiambó Estamos en camino en búsqueda de la Pradera y las Flores Desierto Florido, acá en la región de Atacama La verdad es que no sé a cuántos kilómetros O sea, perdón A cuántos metros de altura estamos Pero... Se siente O sea, diferente Sí Rígido Rígido, rígido Bueno, llegamos hasta el kilómetro setecientos setenta y tanto De la ruta 5 De norte a sur Buscando el desierto Florido Lamentablemente no está Florido Una señora del sector nos contaba que... Lluvió muy poco Que como lluvio muy poco No se dio paso a... A la floración de... De este fenómeno natural acá en el desierto Y nos dijo que más o menos en octubre Quizás se vea algo así Pero en esta oportunidad nos lo perdimos Así que... Después ustedes nos cuentan qué tal es Esto se registra aproximadamente en el kilómetro De los siete y treinta y cinco hasta el siete ochenta Para que cuando vengan ustedes Nos... Nos cuenten, ya Y nos manden fotos, ¿no? Eso, un saludo a todos los amigos Que nos van a estar viendo ahora Y anda un... Un... Un bicho grande Mirante, me asusté Porque porque hay algo calentito ahí Parece que la gana ¡Ay! Te iré ¡Ay! Bueno, aquí estamos Pues esta es la famosa Agua turquesa Oye... Turquesa, Miranda... Mira... Fiesta con la cabra Yo voy a grabar pa' yo Se quiere explicar aventurero ¡Eh! Yo soy un aventurero Bueno, todavía no llega a ese nivel Pero pronto... Pronto, pronto Ahora se hace así de hippie berro Para que crean que Agua turquesa Es cristalina de verdad Es súper calentita así, po' ¡Mira! ¿Se ve? Está congelada Está muy calentísima la agua Llega al mil El agua es súper calia Acá, en esta parte del Caribe El calor Increíble Está oscura No sé si esta No estoy seguro No Hay que me bota recién ¡Mira! El calor ¡No! ¡Ya te las mando! ¡Ya te grabé! ¡Vamos allá! ¡Crabando ya! Ya estamos acá En el marco aquí En el marco aquí Pues... En el marco de Pua Pus de ver como la experiencia que se ve allá en el norte, como el día acá, la verdad es que no hemos tomado ni terremoto ni chicha, porque está medio caro, vale, 3 lucas natural para aquí, 1.500, 2 lucas en la lata de cerveza, 2 lucas esta para acá frita, hay aquí muchos desde 2 hasta 3, 4, 5 lucas dependiendo de la cantidad de la carneta. Ahora estamos escuchando a Daniel Puño con su grupo de Rata Política, y eso, hoy día es 19 de septiembre, hoy día ya termina nuestra fiesta con un print al chile, así que nos vemos en un próximo video en nuestro canal. Cláez económica, suscríbete, suscríbete. Gracias.